Dios les bendiga a simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Corintios 6, 2. Porque dice en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Ahora pecar no quiere decir salir y volver a beber y festejar. Ve y no descreáis más. Amén. Ahí lo tienen. ¿Saben cuál es el problema más grande que yo encuentro en la iglesia pentecostal hoy? Posicionalmente no saben lo que ellos son. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Y muchas veces ustedes están esperando que algo grande venga. Pero ustedes ya recibieron eso, lo más grande que se les pueda dar. Ahora nosotros somos los hijos de Dios. No es que seremos. Ya lo somos. Y estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora mismo. Oh, vaya cuando fe como esa entra a la iglesia, el diablo se va del lugar. Pues ahora ustedes tienen el... Satanás no tiene absolutamente ningún derecho legal sobre un cristiano. Cada vez que un hombre es salvo, Dios simplemente escribe una gran cantidad de cheques así y les pone su nombre allá abajo. Dice, aquí están, llénenlos. ¿Le temen ustedes a eso? Llénenlo. Todo lo que ustedes deseen cuando oren, crean que lo recibirán, les será concedido. Les será concedido. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. Amén. 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 Gracias por ver el video.